Gulchekra Bobokulova, de 38 años, era una integrante más de la familia Merchariakova. Había llegado desde Uzbekistán en busca de trabajo. Dejó en su país a su marido y a sus tres hijos, a los que mantenía con el dinero que sus protectores rusos le daban cada mes por cuidar a Anastasia, una niña de 4 años que demandaba cuidados permanentes debido a un pequeño retraso madurativo. Luego, Gulchekra Bobokulova, dijo que la tarde del crimen, escuchó voces, dejó el cuerpo de Anastasia en su cuna y salió a la calle con la cabeza de la menor, gritando, ¡Ala es grande! Gulia, como le decía a los Merchariakova, tenía su propia habitación en la casa que compartía con la familia en Moscú y trataba a Anastasia como a su propia hija, pero algo había cambiado en las últimas semanas, luego de un viaje que la mujer realizó a Uzbekistán para visitar a sus hijos. Allí se enteró que su marido había contraído matrimonio con una segunda mujer y esto la mantuvo deprimida en forma brutal. A su regreso a Rusia, cambió su carácter y se sumergió en internet, donde visitaba páginas que el matrimonio Merchariakova no entendía. Anastasia comenzó a rezar como nunca antes, aunque sin llegar al extremo de vestir velo. El pasado lunes 29 de Feorero, escuchó voces, como ella misma dijo a los investigadores, fue ese día cuando prendió fuego a la casa donde trabajaba, extranguló a la pequeña Anastasia, le cortó el cuello con un cuchillo de cocina, dejó su cuerpo con la ropa de noche en su cuna y salió a la calle con la cabeza dentro de una bolsa roja. Allí se acercó a una estación del metro de Moscú y exhibió la cabeza en lo alto, gritando, ¡Alá es grande! Proclamándose terrorista, enemiga de la democracia y dispuesta a inmolarse con explosivos ante cualquiera que osara enfrentarla. La mujer volvió ahora a la escena del crimen, acompañada por la policía. Se la vio caminar convencida de sí misma, con el rostro serio. No mostró signos de arrepentimiento, aunque en todo momento pareció consciente del lugar donde se encontraba y porque le habían llevado allí rodeada de custodios. Esta es la casa, le dijo a los policías. Luego ingresó al edificio y mostró la cuna. Ahí la maté, agregó. El cuerpo sin cabeza de la niña tenía una camiseta corta, pantalones cortos de algodón y en su manda tenía la foto de un gato. Cuando volvió a la calle, tuvo que ser protegida por los agentes de los vecinos que querían golpearla. Mató a una niña. Deben arrancarle la cabeza. Le gritaron mientras subía al auto policial. Si bien las investigaciones han quedado a cargo de los servicios de inteligencia rusos, los agentes no han encontrado vínculos de la mujer con agrupaciones terroristas. Todo apunta a un brote psicológico. Así que dinos cuál es tu opinión acerca de este video. Esperamos te sirvió de información. No olvides suscribirte a este canal si no es mucho pedir. Gracias.